Mero Ya andan mero viendo y todo Desde antes ya andan pues ahí Osea que cada cuadrilla trae su estilo y tiene y ver y todo Y desde tiempo no es tan fácil Todo esto si es con mucha atención y todo Y respeto y todo pues Los mismos muchachos también se andan viendo pues Porque a cual más quieren ser el mejor pues de los dos Y a cual más quieren poner lo mejor de sus partes y todo Y andan y lo mejor, lo más bonito, lo más elegante y lo más hermoso pues Es lo que me he ligado en ellos también Que ellos tratan también tanto una cuadrilla como la otra No se quieren dejar pues ninguno de los dos Nomás que mucha gente pues allá en el entablado ya no se ve Por lo que están bailando y la gente ya no se aprecia Viendo así las cosas pero más bien como los que andamos haciendo cosas Y pues todo eso vemos y también ellos pues todo eso andan Y la misma gente también de fuera todo eso ve y bien Y bien saben las colores y las máscaras también y los caballos y todo Más bien la gente de fuera y la gente de aquí casi la mayoría no Para reunir como los dos púrpites en competencia de mano a mano De aquel lado está Brandon, también conocido como Muchón Y de este lado Francisco, Fran Si notan con atención que están en el círculo de color cromático Es similar, inclusive sus camisas son iguales Hay una parte de la competencia en la que compite Tarepite contra Tarepite, María contra María Y dos cúrpites contra dos cúrpites Ellos son quienes van a exponer los dos cúrpites del barrio de San Miguel De las competencias del 2015 Es el vestuario que describimos con anterioridad La única cuestión que debería de tener un cúrpite con estas características Es que debe de ser extremadamente buen danzante Porque se va a poner en tope con otros dos muy buenos danzantes Entonces no cualquier cúrpite puede estar en el mano a mano de dos a dos Vamos a presentarle a Bouchon, ¿Cómo te sientes a unos minutos de la competencia? Emocionado Con algo de nervios, pero más emocionado por entrar a mi barrio Bien, de este lado, Frank, ¿Cómo te sientes a unos minutos, Frank Central? La verdad este es mi primer año y hasta ahorita la emoción es muy fuerte Y los nervios sí me están calando, pero es algo que sí se puede mejorar Y más difícil, pero es algo que sí se vê